Mi visión a largo plazo Seguramente has escuchado la frase Roma no se construye en un día Esa frase es totalmente cierta Y si no conoces la historia del imperio romano Hace más de 2000 años El mayor imperio del mundo Y que duró más fue en Roma Allá donde está Italia actualmente Ese imperio fue tan grande Y tan fuerte Y se construyó durante cientos Casi miles de años Y fue traspasando de poder en poder Fueron soportando hambrunas Enfermedades, sequías, guerras Todos esos desastres naturales Y provocados por el humano Que ocurrían antes Fueron soportados por el imperio romano Pero para construir un imperio tan grande Que para tumbarlo Pasaron mil, cientos y casi mil años Para tumbarlo Ellos tuvieron que construirlo Durante mucho, mucho tiempo E irlo mejorando, mejorando, mejorando Y no solamente mejorando Las estructuras físicas Sino que las generaciones Que fueron mejorando, cambiando, creciendo Aprendiendo Fueron mejorando ese imperio Es decir, su estructura interna Y su estructura externa Su interior y su exterior Su estructura física Y su gente Así pasa con nosotros Queremos construir algo súper grande Queremos conseguir resultados súper enormes Excelente Yo quiero tal carro Tal casa Tal viaje Tal cuenta Yo quiero saldar esta deuda Yo quiero que mi familia viva feliz Quiero dejar de trabajar Tengo muchos sueños Yo quiero conseguir todos esos sueños Tengo que visualizarme a largo plazo Uno de los errores comunes Por lo que quemamos muchas cuentas Por lo que perdemos muchos challenge Por los que compramos muchas mentorías Y pagamos muchos cursos Es porque estamos desesperados Por ver resultados Y como te he compartido En otro de estos videos de psicología Queremos gratificación inmediata Queremos ver resultados De lo que nos estamos esforzando inmediatamente Lamentablemente con el trading No va a ser así Algo que me ayudó mucho A tener paciencia Y a combatir la ansiedad Fue tener una visión a largo plazo Donde yo entendía que Aunque ahora me esté yendo mal Eventualmente en el futuro Me iba a ir mejor Si yo me capacitaba Si yo seguía adquiriendo experiencia Y si yo seguía luchando por mis sueños No es fácil El camino no es fácil para nadie Ni para mí Ni para ninguna otra persona Que lo haya logrado Pero sí es posible Mi visión a largo plazo era grande Yo me veía a largo plazo Sin necesidad de buscar un trabajo Actualmente vivo de eso No tengo un trabajo Me veía a largo plazo Viajando Conociendo Comprando cosas Que a lo mejor nunca podía comprar Me veía a largo plazo Independizado de mi familia Y gracias a Dios Todas esas cosas Se han ido logrando Y todavía tengo una visión A más largo plazo Todavía existen metas Que no he hecho O que no he tenido tiempo de hacer Por ejemplo Me encantaría viajar mucho Y conocer muchos países Es una de mis metas próximas Porque el mundo es tan grande Y nuestra vida es tan corta Que no nos va a dar tiempo Para conocerlo completo Pero yo quiero tratar De conocer lo más posible De adquirir Las mayores experiencias posibles Porque al final La vida es hermosa Y quiero seguirla disfrutando Esa es mi visión a largo plazo Pero ¿Cuál es tu visión? Tú tienes que tener metas A corto plazo Que te mantengan En una dirección Pero una visión A largo plazo Que te mantengan En el mapa en grande Cuando te mires desde arriba En una visión A largo plazo Es decir Eso que te mueve Eso que te lleva Esa dirección que tú tienes Esa brújula Tienes que tenerla bien marcada Yo empecé Y dejé de ver las cosas A mañana A pasado A un mes A dos meses Y empecé a hacer Pequeños planes Yo dije Bueno Dentro de los próximos Seis meses En vez de yo pensar Que quiero comprar Ese apartamento Que cuesta Un millón de dólares Como yo tenía soñado Con interés compuesto Que nunca funcionó Triste historia En vez de yo Querer comprar Ese apartamento De un millón de dólares Yo dije Durante los próximos Seis meses Voy a concentrarme En que la paciencia Y la ansiedad Sean una virtud En mí Es decir Que no falle Por esos puntos De paciencia Y ansiedad Me concentré En eso Durante un corto tiempo Cuando pasaron Los seis meses Dije Wow Lo logré Ahora dentro De los próximos Seis meses Voy a trabajar En no quemar Ninguna cuenta E intentar tener Porcentajes positivos Mensuales Excelente Ahora durante Los próximos Tres meses Voy a intentar Tener una mentalidad Rentable Oh Lo logré Durante los próximos Tres meses O un mes O doce semanas Lo que tú quieras Pero que sea A corto plazo Voy a intentar Hacer el Challenge FTMO Perfecto Y todas esas metas A corto plazo Al final Te van a llevar A una meta Grande A una meta Que realmente Sea digna De todo lo que Tú andas buscando Pero Para mantenernos Motivados En el camino Mientras buscamos Esas grandes recompensas Debemos buscar Metas más pequeñitas Ponerlas pequeñas Irlas alcanzando Poquito a poquito Y que nos lleven En esa gran dirección Tener una visión A largo plazo Te dará paciencia Quitará tu ansiedad Manejará tus niveles De estrés Y dentro de ti Te sentirás mejor Cuando pierdas O cuando las cosas No salgan Como tú quieras La vida Yo la veo Como si fuera Un juego O como una película Al final del juego Al principio del juego Siempre hay un problema Que hay que resolver Hay que pasar una misión Hay que pasar por varias cosas Te pasan cosas malas Pierdes Pero al final del juego Todo sale bien Igual que la película La película en la mitad Tiene una parte Donde hay que resolver Un problema Pero al final Los finales Siempre son felices Así también es la vida Puedes estar enfrentando Muchas cosas ahora Pero todavía no es el final Porque cuando llegue el final Vas a haber logrado tu meta Si es tu sueño Si es tu verdadera meta Si es lo que estás Destinado a hacer Lo vas a lograr Mi visión a largo plazo Me dio paciencia Así que no pienses En que hoy El mes que viene O en un año Tienes que ser millonario No Ve al paso Y que tu visión a largo plazo Sea la que te vaya guiando Pensar en largo plazo Te dará la paciencia necesaria Para no tomar pérdidas Por impaciencia en trading Para dejar de compararte En las redes sociales Y para esa ansiedad Que vas a empezar a sentir Cuando te vaya mal Te esté atacando fuerte 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 Tu visión a largo plazo Te dirá Que todo saldrá bien En poco tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!